Gracias, gracias. En verdad esto es... ¡Qué regalo! Y bueno, para esta ocasión tengo un invitado muy especial. Algunos lo deben de conocer. De ahí que hay una parte. Pero esto en verdad no sería posible sin él. Se lo dije en su cumpleaños. Estaba muy emocionada de que saliera este EP, este trabajo que hemos hecho juntos porque la música perdura. La música es amor y ese amor que nos tenemos y ese trabajo va a perdurar para siempre en... Ah, pensé que ya venía. Que yo siga, ok, perfecto. Pero esto va a perdurar para siempre y así es como nosotros vemos la música. Este es un proyecto pues dedicado al amor por esta, por el amor que nos tenemos. Entonces, gracias por ser parte de esto, papito. Lo logramos. Gracias a ti, hermosura. Qué lindo poder escuchar tu voz. En este tipo de canciones. La verdad es que me conmueve mucho verte y gozarte. Y pues nada. Quédate, quiero decirte. Lo que quise con sinceridad, pero prefiero callar. os, miro esos ojos negros. Que te pones en mi necesidad. Los míos como gotas del mar. No veniste junto a ti Pero no fue más el sufrir Me alzaste de la alma Me llevaste de la alma Y no me alzaste morir Vámonos Amor maldito Me alzaste con tu lengua Me alzaste en una subvencia Me suelte como un adicto Adiós Amor maldito Que ya verás Que encontrarás Que como yo Porque solo fue el que más Te quiso Te escuché junto a ti Pero fue más el sufrir Me alzaste de la alma Me llevaste de la alma Y me haces morir Adiós Amor maldito Tú me alzaste con tu lengua Me alzaste en una subvencia Y me alzaste en una subvencia Te escuché junto a ti Porque solo fue el que más Se quiso Te escuché junto a ti Te escuché junto a ti